Bienvenidos a esta nueva sesión. En esta oportunidad trabajaremos el Sistema Nacional de Control de la Producción. El Sistema de Control del Estado realiza labores de auditoría a todas las entidades públicas, en particular por la realización de obras de infraestructura. El sistema de control se divide en dos, el control interno y el control externo. El primero lo efectúan las propias entidades, mediante las oficinas de control previo, y la segunda a través de la Contraloría General de la República. Las normas del sistema referido se enfocan en el control concurrente, para evitar posibles actos de corrupción de funcionarios. En cuanto al sistema de control, este está contemplado en el artículo 82 de la Contraloría General de la República, que se entiende es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Vale la pena recordar que estas funciones solamente se realizan de manera, digamos, institucional, más no técnica. Igualmente, en el sistema de control tenemos la ley 27.785, que es la ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, todavía data del año 2002. A través del Decreto Supremo 023 del 2011, de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo reglamento de infracciones y sanciones para las responsabilidades de carácter administrativo funcional derivado de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control, en este caso por la Contraloría General de la República. Está conformado por los siguientes órganos de control. La Contraloría General de la República como ente técnico rector. Todas las unidades orgánicas responsables de la función de control gubernamental de las entidades, no se conoce como control previo, y las sociedades de auditoría externa independientes. En este caso, estas pueden ser designadas por la Contraloría General de la República. Ámbito de aplicación. Por supuesto, el Gobierno Central, sus entidades y órganos del Poder Ejecutivo, incluye a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, gobiernos regionales y locales e instituciones y empresas, las unidades administrativas del Poder Legislativo, Judicial y del Ministerio Público, los organismos autónomos creados, e instituciones y personas de derecho público. Asimismo, están los organismos reguladores de los servicios públicos y las entidades a cargo de supervisar el cumplimiento de los compromisos de inversión provenientes de contratos de privatización. Las empresas del Estado y aquellas en las que éste participe en el accionariado. Las empresas privadas, no gubernamentales e internacionales, exclusivamente por los recursos y bienes del Estado que perciban o administran. El control gubernamental implica la realización de la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en función a la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, y el cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, sistemas de administración, gerencia y control. En cuanto al control interno, éste comprende las acciones de cautela previa, simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta al control, con la finalidad que la gestión de los recursos y bienes de acción, se efectúe de manera correcta y eficiente. Entonces, la oficina de control previo tiene esta tarea en todas las instituciones del Estado, una cautela previa, simultánea y una verificación posterior. En lo que respecta al control externo, éste se realiza por la Contraloría y es un conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del sistema por encargo o designación de ésta, con el objeto de supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes del Estado. Por lo tanto, las funciones claves son la de supervisar, vigilar y verificar. Veamos ahora cuáles son los principios del control gubernamental. Estos son citados, o estos principios, son de observancia obligatoria por estos órganos de control. Tienen las siguientes características, la universalidad, el carácter integral, la autonomía funcional, el carácter permanente, el carácter técnico y especializado de control, la legalidad, el debido proceso de control, eficiencia, eficacia y economía y la oportunidad. En conjunto, lo que esto busca es, pues justamente, que se realicen actividades de supervisión, de control, de verificación, acerca de cómo se están utilizando los recursos en las entidades públicas. Siguiendo con los principios del control gubernamental, tenemos el de la objetividad, la materialidad, el carácter selectivo, la presunción de licitud, el acceso a la información, la reserva, la publicidad, la participación ciudadana y la flexibilidad. En conjunto, hacen todos estos principios que orientan el trabajo de los órganos de control especializado, en particular, de la contraloría. En cuanto a las sanciones aplicables, existe por norma estos dos. Inhabilitación para el ejercicio de la función pública de uno a cinco años. Y esto es cuando, pues ha ocurrido algún hecho doloso, ¿verdad? Y la suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, sin goce de remuneraciones, no menor de 30 días calendario, ni mayor de 360 días. Atribuciones de la Contraloría General de la República. Tener acceso, en cualquier momento y sin limitación, a los registros, documentos e información de las entidades, aun cuando sean secretos, así como requerir información a particulares que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la libertad individual. Ordenar que los órganos del sistema realicen las acciones de control que, a su juicio, sean necesarios, o ejercer en forma directa el control externo posterior sobre los actos de las entidades. Continuemos con las atribuciones. Supervisar y garantizar el cumplimiento de las recomendaciones que se derivan de los informes de control emanados de cualquiera de los órganos del sistema. Disponer el inicio de las acciones legales pertinentes en forma inmediata por el Procurador Público de la Contraloría General, o el Procurador del Sector, o el representante legal de la entidad examinada. En los casos en que la ejecución directa de una acción de control se encuentre daño económico, presunción de ilícito penal. Ejerce la potestad para sancionar a los funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones contra la Administración sobre el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. Aquí merece la pena precisar que la Contraloría General de la República se aboca específicamente a encontrar responsabilidades de carácter administrativo funcional. En caso que encuentre mayores responsabilidades, como las penales, ésta no tiene atribuciones para esa labor. tiene que trasladar al fuero judicial. Esa es responsabilidad. Y ahí culmina su responsabilidad en ese proceso. Muy bien muchachos, pasemos ahora a ver esta parte de la teoría de la práctica en el caso del sistema que estamos analizando, que es el control, cuyo interrestor, ya sabemos, es la Contraloría General de la República. Y la idea es discutir acerca de la importancia, por qué es importante la actuación de esta entidad, sobre todo en términos de prevención, el control interno y el control externo como parte de las actividades, no estrictamente de la Contraloría, porque sí hace solamente control externo, eso lo hemos dicho, más bien el control interno lo hacen las oficinas de control previo, en las instituciones públicas. A la derecha hay un caso, hay varios casos que pueden observar en la noticia que fue publicada en el Diario del Comercio, acerca de Odebrecht, y cómo la Contraloría observa un conjunto de irregularidades. Entonces la noticia va a servir para poder advertir qué situaciones y qué proyectos se han presentado, cuántos están involucrados, qué montos, etc. y qué obras y dónde están ubicadas. En total se habla de más de 11 mil millones de dólares en juego. Entonces, por ejemplo, está también el caso IRSA, etc. Es importante que ustedes lean esta noticia para poder discutir en términos más concretos, acerca de cómo una empresa privada que logra un contrato con el Estado, luego utiliza su poder para realizar actividades, entre comillas, ilegales, entonces está por demostrarse, está en proceso, y que va en contra del Estado peruano. En gran parte del país Odebrecht ha intervenido mediante obra pública, y entonces la noticia da cuenta de esa situación. Es importante discutir por eso, acerca de esta casuística que podemos observar en la noticia publicada en el comercio. Conclusiones El sistema de control del Estado tiene como interrector a la Contraloría General de la República, cuya misión es velar por el uso transparente y adecuado de los recursos del Estado. Este sistema realiza acciones de supervisión, vigilancia y verificación de los actos de la gestión pública, que abarca a todo el sector público. El sistema de control se lleva a cabo bajo la concepción del control concurrente, siendo las supervisiones opinadas e inopinadas en las entidades públicas. El control concurrente es aquel que se adelanta a los hechos. Y eso es sumamente importante hoy en día para la Contraloría General de la República, porque tiene un carácter estrictamente preventivo. Contraloría General de la República, Salud, ideizada a los huecos de la Argentina Nocturno, se debe cuenta de su servicio worksp influential,